¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de Newells! ...marque, ¿no? Sí, que ayuda en la marca. Figueroa, qué buena pelota tocaron esta mano a Figueroa. ¡Nacho! Es Coco con la pelota. Es Coco, es Coco, es Coco. Penal, 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 penal para Newells. Para Junque. Amarilla para Junque. Es Coco para darle. Por el cuarto Newells. Es Coco, es Coco. Allí va Es Coco, enfrentó a Román, enganchó, tiró la pelota por un costado. ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! En la cinta luego de la expulsión de Eince. Mira. Compaña es Coco. Nacho es Coco. Lo va a encarar a Martínez. Este es Coco. Se para el público de Newells. Este es Coco. Ahí está. Eludió la marca. Ahí está Coco. ¡Gol! 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 Está recibiendo para Chet Tonso. Tonso, sigue Tonso, Tonso, sigue Tonso. Espera Pérez, sigue Tonso, sigue Tonso. Lo tocaron. Penal. Penal. Penal para Newells. Lo tocaron. Venía haciendo el slalom, Tonso. Clarito, Tonso está jugando un muy buen partido. Se animó, encaró, encaró, encaró. Y lo tocaron a la pasada cuando buscaba el hueco para pegarle al arco. Penal para Newells, que gana 1 a 0. Penal sobre Tonso, va Nacho Es Coco. ¡Va Es Coco! ¡Va Es Coco! Cruzado, pierna izquierda. El toque vino para Es Coco. ¡Es Coco! ¡Gol! ¡Gol! Le cae a Maxi Rodríguez. Lucha contra Suki, ganó Maxi. Y eso que fue, penal. Penal de Suki contra Maxi Rodríguez. Sin dudar lo cobró Amal. Penal para Newells. Y amarilla. Sí salió. Pero fue penal. Mirá lo que te digo. No lo vi todavía, pero... Ahí va. Allá va Es Coco. ¡Es Coco! ¡Gol! En el área. No hay posición adelantada. El remate de Maxi. El arquero que quiere y no puede. Remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Otra vez! ¡El líder! ¡El goleador del campeonato! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Newells! ¡Nacho! ¡Sí! Ignacio Martínez. ¡Es Coco! Ya tenés Nacho. 10 goles en el campeonato. Quilmesero. Newells. 1. Todavía Newells no había empezado a funcionar como funciona habitualmente. Con el juego posicional. Con la pelota. Otro contra 3. Rodríguez. Viene Figueroa también. Macho Coco. Ahí está Nacho Coco. Se viene el goleador. Limias. ¡Coco! ¡Gol! 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 ¡Gol de Newells! ¡Gol de Newells! ¡Gol de Newells! Ignacio Escoco. ¡El goleador! ¡Otra vez!